Estas son las 10 de Marlene y soy una suertuda porque ¿a quién creen que me encontré? ¡Molela! Compositor y cantante. Oye, por favor, ¿te puedo hacer 10 preguntas? ¿Me las contestas con la verdad? Claro que sí. ¿Estás segurísimo? Ahí te va. Tres composiciones favoritas. Al Chile sí, Karim León, Grupo Frontera. Ojitos Rojos, Grupo Frontera. Y ya pego quién sabe, con Nadal y Frontera. ¡Bárbaro! ¿Soltero casado con novia? Solterísimo. ¿Compositor favorito? Horacio Palenzi, Natán Galante. ¿Momento más feliz? Momento más feliz cuando me avisaron que grabaron mi primer canción. ¡Uf! ¿Rechamos triste? Cuando falleció mi abuelito. ¡Ay, súper triste! ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué perfume usas? Acualli ahorita. ¡Bárbaro! ¿Nombre del amor de tu vida? Camila. ¿Con quién quieres hacer un dueto? Con Karim León. Ahora, canta tu canción favorita. Al chile sigue, Grupo Frontera es... No tomo pa' olvidarla, sino pa' verla doble y llorar por extrañarla. Se ha vuelto mi deporte y es que con ese deporte deseaba el pasaporte. Viajando por el mundo, pero no creo que le importe. Estas son las 10 de Marlene. ¿Cómo, Lela? Nos vemos. Sí, gracias. Sí, gracias. Bye. Bye.